Este videojuego tan adorable esconde uno de los misterios más malrolleros e interesantes de los videojuegos, aunque más que un easter egg es un ARG, Alternative Reality Game o Juego de Realidad Alternativa. Esto significa que para resolver este tipo de misterio no solamente se interactúa con el mundo del juego, sino también con el mundo real, ya sea a través de lugares o una página web. Uno muy famoso fue el que se usó en The Binding of Isaac para desbloquear al personaje de The Keeper, donde la comunidad llegó a tener que ir a unas coordenadas del mundo real para excavar una figurita del personaje y así desbloquearon el juego. ¿Quieres saber qué oscuros secretos se esconde detrás de una misteriosa página web y qué relación tiene con el juego del zorrito? Si en el anterior vídeo de Tunic vimos códigos escondidos en los kits de prensa, un lenguaje cifrado o pizarras que hablaban del propio universo, hoy toca investigar un misterio que todavía no se ha resuelto. Hablemos de la misteriosa torre glifo de Tunic. Parece mentira que cuando parecía que ningún videojuego podía tener secretos porque los dataminers se encargaban de destriparlos, llegue un juego indie, y años después de su lanzamiento, todavía tenga su misterio más gordo sin resolver. Dejando de lado el respeto que ha tenido la comunidad de Tunic a la hora de no reventarse esta jencana de secretos haciendo trampas mirando los archivos del juego, seguramente es porque nos encontramos ante uno de los easter eggs más complicados y ocultos que he visto en mi vida videojueguil, y para un fan de Call of Duty Zombies eso es decir bastante. Pero empecemos por el principio, ¿cómo se descubre el mayor misterio de Tunic? Pues tenemos que recordar los dos secretos más importantes del anterior video de Tunic, el manual y su lenguaje ficticio. Si volvemos a la página 54 del manual, justo en la que se explicaba el lenguaje trúnico, en la parte inferior podemos ver unos dibujos y textos muy interesantes. En el lado izquierdo hay dibujado un ser extraño con tentáculo rodeado con círculos con números, y a la derecha, en el recuadro de para apoyo y secretos adicionales, lo que parecen una serie de pasos numerados. Esos símbolos son en realidad instrucciones, y en ellas podemos leer. 1. Encuentra unas raras estatuas doradas. 2. Atraviesa el brillo para visitar a 12 seres extraños. 3. Descántales la mayor canción, la canción del sendero dorado vista desde dentro. Seguramente ahora mismo estés pensando, ¿pero qué mierda me estás contando y cómo se entiende algo de esto? ¿Estatuas doradas? ¿12 seres extraños? ¿Descantar? Tranquilo, tranquilo. En la página encontramos también otra pista para continuar, los números alrededor del pulpo, y es que estos representan páginas del manual donde buscar anotaciones en boli que tendremos que descifrar, y serán diferentes acertijos para desbloquear unos cofres brillantes de los que obtendremos esas estatuillas doradas. Hay 12 cofres diferentes, uno por cada estatua, y sus puzzles y retos son muy, muy puñeteros. No os los voy a spoilear por si alguno quiere intentarlo tras ver este vídeo, pero sí que os voy a decir que pueden consistir en cosas tan locas como jugar entre el día y la noche, fijarte en un molino, quitarte el volumen un rato, barrer hojas, escuchar atentamente campanillas de viento, ir por caminos invisibles o… encontrar todas las hadas, que ya de por sí es difícil saber siquiera que existen, y son, cada una de ellas, otro acertijo en sí mismas. Según las vayamos consiguiendo, estas estatuas doradas aparecerán en una sala oculta cerca de donde encontramos el escudo. Cuando tengamos las 12, habremos completado el primer paso. Encuentra las extrañas estatuas doradas. Sí, Josie, esto ya ha sido más complejo que los misterios de videojuegos enteros, y no hemos hecho más que comenzar. Sin embargo, ya al obtener 6 estatuillas aparece un portal en medio de esta sala secreta, correspondiéndose con el segundo paso de este misterio. Atraviesa el brillo para visitar a 12 seres extraños. Así que, como no tenemos ningún instinto de supervivencia, nos adentramos en el portal, y llegamos a una extraña torre con 12 pilares, y con unos pulpos como el que estaba dibujado en la página del manual, tallados en cada pilar. Parece que no podemos hacer nada en esta extraña torre, pero podemos notar que algunos de estos pilares estarán encendidos con una luz dorada, y para encenderlas todas, evidentemente, tendremos que conseguir las 12 estatuillas. Una vez tenemos las 12 estatuas doradas, completando así el primer paso, y cruzamos el portal, cumpliendo el segundo, ahora sí, estaremos delante del mayor misterio de Tunic, la Torre Glifo. Y es que, si pulsas las flechas del teclado o del mando, comenzarán a aparecer runas en trúnico, en 3 dimensiones sobre cada uno de los 12 pilares. Y podría parecer que esto es una locura indescifrable, todavía mayor que las que ya hemos visto en este juego, pero recordad que nos falta el último paso. Descántales la mayor de las canciones, la del sendero dorado vista desde dentro. Así que, manos a la obra. Toca ir a lo que se pensaba en principio que era el mayor misterio de Tunic, el sendero dorado, e introducir su combinación de direcciones, pero al revés. Para los que no sepáis lo que es el sendero dorado, básicamente es una colección de direcciones ocultas por todo el manual, que sirven para abrir la puerta cerrada de la montaña. Es toda una aventura, pero bueno, volvamos a la torre, que no quiero spoilearos nada que no sea imprescindible para el vídeo. Como he dicho, una vez conozcamos el sendero dorado, que no es precisamente fácil, toca descantarlo. Y no parece suceder nada sorprendente, más allá de que cada vez que pulsemos un botón, las runas irán rotando y rotando, hasta que nos quedemos frente a las últimas 12 runas. Estas 12 runas que veis en pantalla son muy especiales, porque ahora que hemos completado los 3 pasos del manual, hemos desbloqueado un mensaje secreto que, traducido del trúnico, dice ¿Temes a los ojos de la orilla lejana? ¿Punto co? Pues sí, imagino que no es lo que esperabas, pero acabamos de descifrar, dentro del videojuego, una página web del mundo real, convirtiéndose así este misterio en una RG. Y si vamos a doyoufeartheiceofthefarshore.co, nos encontramos con una turbia web que parece sacada de una creepypasta. Te deja la piel de gallina, ¿verdad? Puedes visitarla tú mismo escribiendo en tu navegador doyoufeartheiceofthefarshore.co, para que veas que no te miento. En esta web nos encontramos con lo que parece un ser similar al del manual o a los de los pilares, pero hecho como de oscuridad, y con tres ojos brillantes en forma de hexágonos con los colores primarios, muy parecidos a las llaves que recogemos durante el juego. Además, como podéis escuchar, suena una música compuesta de susurros, frases inteligibles, viento y música distorsionada. Aunque seguro que estás pensando que esta web es muy chula, pero un poco decepcionante. ¿Tanto puzzle y secreto para terminar en una página web extraña que no dice nada? Y bueno, eso podría parecer, dado que es una web extremadamente simple, solamente está formada por el vídeo de fondo, llamado V de vídeo, y el audio, llamado A de audio. Pero no, esto es Tunic, todavía no hemos terminado. De hecho, solamente vamos por la mitad del vídeo. Un buen punto para considerar suscribirte si te está molando. Para empezar, dado que ahora estamos ante una RG, si nos descargamos ambos archivos y miramos sus detalles, podemos leer un comentario que dice, gracias por jugar. Es muy mono, pero este mensaje tan cuqui, es una pista de que vamos por buen camino. Porque, ¿os acordáis de los espectrogramas de la música de Tunic de los que hablamos en el anterior vídeo? Pues si pasamos el audio de la página por un espectrograma, encontramos otro mensaje oculto en trúnico. Si lo traducimos, dice, somos los ojos de la orilla lejana. Bueno, Sirgeri, muy chulo el vídeo, pero ya sí que no puede haber nada más detrás de este mensaje, ¿verdad? Pues sí que hay más, mucho más. Podría parecer que hemos llegado a un callejón sin salida en la que solamente hay un mensaje torraruno para dejarnos con mal cuerpo y nada más. Pero si te fijas, hay unas líneas bastante marcadas justo debajo de cada runa. Si eres músico, seguramente pienses que simplemente son los acordes de la música que se escucha de fondo, y en parte tendrías razón. Pero no es solamente eso. Estamos delante de la primera pista sobre la existencia de un segundo lenguaje ficticio en Tunic. Con la diferencia de que este no se escribe con runas, se escribe con música. Este nuevo lenguaje, bautizado como Tuneiko por la comunidad, puede ser un poco lioso si no tienes conocimiento de música. Pero no te preocupes, voy a intentar ser tu Jaime Altozano de Hacendado. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Para empezar, piensa que una escala musical son las siete teclas blancas que hay en un piano, que unen dos iguales que conforman una octava. Por ejemplo, un Do con otro Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si es una escala. Ahora que sabemos lo que es una escala, realmente lo que necesitamos es una escala pentatónica, que como su propio nombre indica, se compone de cinco notas. Concretamente, para la escala pentatónica mayor, nos quedamos con Do, Re, Mi, Sol, La y repetimos el Do. Aunque realmente, mientras mantengamos la misma distancia entre las notas, la podríamos empezar desde cualquier otra nota del teclado. Vale, ahora que también sabemos lo que es una escala pentatónica, para hablar tuneico necesitamos dos, así que escribimos otra escala más por encima de ese último Do, con las mismas notas hasta el siguiente Do. ¿Os acordáis de que en túnico las consonantes se definían por las líneas interiores de la runa y la vocal por las exteriores? Seguramente no, por eso os lo he vuelto a recordar. Pues en el tuneico es parecido, pero esta vez se hace en función de esas dos escalas pentatónicas. La inferior, que va del primer Do al segundo Do, define las consonantes, y la superior, del segundo Re al tercer Do, las vocales. En resumen, las seis primeras notas formarán las consonantes, y las últimas cinco, las vocales. De hecho, para que sea más sencillo y para no hablar de notas, podemos decir que son dos escalas que van del 1 al 16, y para las dos pentatónicas nos quedamos con las notas 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 y 15. Una vez tenemos este esquema, un fonema en tuneico, en vez de ser una runa, es un arpegio. ¿Qué es un arpegio? Me la agarras con la mano. Ah, venga, es broma. Un acorde es cuando tocamos varias notas a la vez, como 1, 3 y 5, por ejemplo. Pues un arpegio es, básicamente, tocar un acorde, pero con las notas una detrás de otra, normalmente de manera ascendente o descendente. Primero 1, luego 3, y luego 5. Pues como he dicho, cada fonema en tuneico es un arpegio, que puede contener una vocal, una consonante o ambas. Por ejemplo, si juntamos 1, 2, 6, que es la consonante N, con 9, 12, 13, que es la vocal O, nos queda NO. Sin embargo, puede que también recordéis que en trúnico, si queríamos leer primero la vocal y luego la consonante, poníamos un circulito en la runa. Pues en tuneico, en vez de hacer eso, tocamos el arpegio de forma descendente. Ah, y un último detalle es que se puede construir la misma palabra empezando desde cualquier nota. Como podría ser bastante confuso saber en qué tonalidad estamos, las consonantes siempre empiezan con un 1, siendo la nota base sobre la que se construyen las dos escalas pentatónicas. Con estos conocimientos, ya podríamos empezar a construir frases enteras en tuneico. Y ahora sí, si volvemos a la página web y traducimos la música que suena de fondo como si fuese tuneico, básicamente las barritas que veíamos debajo de las runas, obtenemos el mismo mensaje que en trúnico, somos los ojos de la orilla lejana. Como dije al principio, esta página web y su mensaje sirvieron para conocer de la existencia del tuneico. Su objetivo, además de ser muy creepy, era enseñarnos a traducir entre trúnico, las runas y el tuneico, la música. De hecho, cada fonema antrúnico se corresponde con el fonema antuneico que tiene justo debajo. Pero, de nuevo, esto solamente es la punta del iceberg. Ahora que conocemos la existencia del tuneico gracias a una página web externa al juego, toca ver si el tuneico también existe dentro de Tunic. Y no solamente es que exista, es que toda la banda sonora y todos sus efectos de sonido contienen palabras, mensajes o incluso diálogos enteros ocultos en tuneico. Literalmente el juego nos habla con su música. Desde el mismo principio, pudiendo escuchar la palabra nuevo cuando empezamos una nueva partida, podemos escuchar al enemigo que es un dron volador decir no zorros cuando nos detecta, la palabra aquí cuando descubrimos un secreto, por aquí, por aquí amigo zorro, por aquí, cuando usamos el hechizo de búsqueda con éxito, cuando conseguimos abrir la puerta de la montaña al completar el sendero dorado, podemos escuchar comparte tu sabiduría o incluso cerca de los monolitos podemos escuchar gritos que vienen de su interior preguntando quién en bucle. Pero no solamente hay mensajes en los efectos de sonido, están por toda la banda sonora. En la música cuando nos hemos pasado el juego, podemos escuchar heredero del heredero. En los créditos escuchamos la leyenda secreta. Estos son solamente algunos ejemplos para no meterme en mucho spoiler, pero literalmente todos los efectos de sonido y toda la música tienen mensajes de este estilo. Incluso cuando liberamos al hada el santuario tiene un diálogo entero de varias líneas con nosotros. Pero volviendo al misterio de la Torre Glifo y la página web, ¿sabes lo que pasa después? Pues… nada, porque de momento no se sabe cómo continuar resolviéndolo a partir de aquí. Dado que la última pista ha sido enseñarnos el lenguaje ficticio musical, la comunidad cree que lo siguiente podría ser buscar más mensajes ocultos en la banda sonora del juego para ver si aparece algún tipo de pista. También parece que se han empezado a descubrir ciertos patrones en el uso de los colores del juego, que podría terminar en el descubrimiento de un tercer lenguaje ficticio, llamado Zuneiko, pero de momento no se ha llegado a nada concreto. Puede que realmente sí sea el final del misterio, y que solamente buscase hablarnos de la orilla lejana, enseñarnos el pulpo de oscuridad y, finalmente, obtener como premio el conocimiento de que existe el lenguaje ficticio de la música. Pero no creo, esto va mucho más allá. Y es que esa Far Shore, la orilla o costa lejana, es un emplazamiento que se menciona en el juego, concretamente en las páginas 6, 18 y 41 del manual. Pero, ¿cuáles son sus ojos? ¿Serán los pulpos? ¿Acaso todo este misterio nos está llevando a la historia oculta de este videojuego? ¿Quién sabe si habrá más secretos escondidos en la misteriosa torreglifo? A lo mejor hay una combinación con unas runas que dicen que te suscribas si te ha gustado el video y que te veas la primera parte, que te la dejo en la esquina si no lo has hecho ya. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!